Ok chicos, el día de hoy venimos con Triple S, venimos con la canción Girls Never Die Nunca he reaccionado a ellas, esta va a ser mi primera vez reaccionando a Triple S Lo único que sé es que son como 80 personas en el grupo No 80, pero así como 20 y tantas, creo que 24 o algo así Y creo que vienen de un programa de supervivencia, si mal no estoy Quizás me estoy confundiendo con otro grupo o algo, pero según yo es un grupo de supervivencia No sé, no me acuerdo muy bien, pero sí Este, vamos a ver qué tal está la canción, salió hace unos días Vamos a reaccionar al MV, a la letra en español y a un show que es de ellas Así que chicos, vamos a ver qué tal how are you now, can't deny, never die, never die I can't deny, never die Let's go, let's go How do you know, how can't deny, never die, never die How do you know, can't deny, never die, never die let's go, let's go, yeah La 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 Laute Before I met day inず ¡Suscríbete al canal! ¿Qué rollo? La canción está muy buena Me saluda muy mucho ¿Qué? 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 Chau. 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 No, chau. 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 We see it. No me esperaba para nada esto No me esperaba para nada esto Para nada Para nada, para nada, para nada, para nada, para nada Wow The Idol of All Possibilities Wow Que buena canción Que buena canción Que buena canción Es una canción muy buena Muy buena No me esperaba para nada Ni la canción ni el MV Ni la canción El MV está buenísimo también Buenísimo Pues siempre estás viendo algo O sea Siempre hay algo que ver Qué está pasando Todo O sea No sé Me gusta mucho Me gusta mucho Y son bastantes No sé cuántas Si cantaron todas en la canción No sé si cantaban las veintitantas O son menos O son cuántas Pero es una muy buena canción Una muy 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 buena canción Estoy 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 procesando todavía Todo lo que acabo de ver La verdad Me gustó muchísimo Y todas están bien bonitas Aparte Aparte de todo Todas están muy bonitas Bueno, las que vi bien en el video ¿Verdad? Porque Definitivamente eran muchas Este No entendí nada O sea Entendí más o menos Como que Como que vieron los cuervos Y Como que ellas eran los cuervos Algo así Medio entendí Eh Pero ocuparía ver Como que ¿A qué se referían con todo esto? Eh Ocupo ver La letra en español Entonces Vamos a ver la letra en español Ahorita Pero Sin duda Me atrapó mucho la canción Me dieron Me dieron Se dice escalofríos Pero Sentí la piel chinita La sentí así Pero me gustó completamente la canción Muy buena canción Muy buena Muy buen ritmo Muy buenas voces Muy bien diseñada la canción Todo muy bueno Muy 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 bueno Vamos a ver la letra Ok Me gusta esta parte mucho Haciendo la letra ¿Vale? Te dice Real ne La 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 ¿Quién voy a volver a alemán? La 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 ¿Vale será solo hoy día night? We go We high Go now La 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 You're sentí así You just never cry Be careful Be careful Be careful Our our skin 진주 Perdón, esto es lo de... 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 Algo sí voy a decir, realmente este proyecto de veintitantas chavas... Uy, es algo difícil, siento yo... Si de por sí mantener bien a cuatro personas, seis personas, nueve personas... Doce personas, y ahora que las dupliques a veinticuatro... Creo que son veinticuatro o veintitantos por ahí... Pero... Son demasiadas cabezas... Con pensamientos diferentes... Controlar a veintitantas personas... Uy... Si controlara cuatro o cinco personas... Si controlara un grupo de nueve, de siete... Es difícil... Imagínate uno de veintitantos... O sea... Es todo... Va a ser todo un reto... Siento yo este... Este grupo... No sé si van a sacar... O sea, no sé si todos los comebacks... Vayan a ser... Todas en... O sea... Las veintitantas del grupo... O si las van a dividir en... Varias... De que... Tres se van a ir a... Tres se van a ir a una subunidad... Cuatro acá... Ocho acá... Diez acá... Cinco acá... No sé si va a ser así... Pero... Si quieren así... No sé... Lo siento muy difícil... Realmente... Muy difícil... Y espero que les vaya muy bien... Realmente esta canción me está gustando muchísimo... Eh... Y la letra también es muy buena... O sea... Literalmente la letra es de que... Güey... Y aquí... Lo que aquí dice... Incluso si caigo... Me volveré a levantar... O sea... Hablan acerca de que... Ellas quieren alcanzar de que... Esa meta... Ese... Eso que ellas quieren... Y lo que lo van a conseguir... Y demás... Pero siento que... Hay muchos grupos... Que por ejemplo... Si hablan de estos temas... Pero es un... Yo ya estoy ahí... Esto y el otro... Yo soy la mejor... O yo... Nosotros somos los mejores... Y ellos hablan acerca... Desde la perspectiva de que... Sabemos donde estamos... Queremos llegar ahí... Y... Me voy a levantar... Y no importa... Si me tengo que hacer tal y tal... De que yo lo voy a conseguir... Esto y el otro... O sea... Hablan muy... Muy bien... La verdad... Muy, muy, muy bien... La verdad... y aparte la canción es buenísima o sea el canto y la canción en sí los instrumentales muy bueno esas notas son muy buenas o sea tiene que no saben tienen mucho jugo por dónde sacarle o sea no no vi el programa pero puedes agarrar voces graves voces agudas que tengan poder que tengan fuerza que tengan que sean muy buenas en el baile o sea son muchísimas personas es muchísimo sea por ejemplo en un grupo de 45 pues te vas a ir de que ok ocupó una voz fuerte ocupó una voz muy aguda ocupó una main dancer ocupó una una líder y vas como que agarrando por ahí pero si tienes opción a tantas las posibilidades son demasiadas 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 es me da miedo pero me emociona al mismo tiempo me da miedo porque son muchísimas muchísimas personas son muchísimas son muchísimas y la exposición es es mucha pero me emociona porque pueden jugar muy cañón con todo no sé me gusta y las yo las voy a apoyar el triple es la verdad no sé si esta es la primera canción que salen todas juntas cantando porque veo que tienen otras canciones pero creo que salen menos personas no sé si esto se podría considera como debut no tengo la menor idea pero qué buena sorpresa me estoy llevando de todo esto la verdad vamos a ver ahora el showcase así que vamos a ver qué tal qué tal ¡Wow! ¡Wow! Yo, 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 yo La, 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 la Ya si, como le poquí, no, 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 no La, 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 la Sola y todo, y no, no We go, we hide, go, la, la, oh La, 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 la Just never die, just never cry Bicca, baba, bicca, pink and light Our bones y'all, 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 y'all Pumetan, y'all, 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 y'all Pumetan, y'all, 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 y'all 이제 주말이겠습니다 왜 다히로 들게, 울게 만든거지 Pull me closer, broken, my step La, 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 la 다시 겨볼래, 포기는 안 할래 La, 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 la 사라져도 일어나 We go, we hide, go, la, oh La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!